Voy a dejarte mi bien aunque te quiera, pero no puedo seguir de esta manera. Olvídame, partiré, jamás de ti volveré, aunque mi voz yo sé que se resistía, no puedo ser más sincera todavía. Olvídame, partiré, jamás de ti volveré, no quiero verte llorando el amargo dolor. Mal de una vez quise evitar que tanta fe y amor por mí sintieras. Voy a dejarte mi bien aunque te quiera, pero no puedo seguir de esta manera. Olvídame, partiré, jamás de ti volveré, aunque mi voz yo sé que se resistía, yo debo ser más sincera todavía. Olvídame, partiré, jamás de ti volveré. Olvídame, partiré, jamás de ti volveré. Olvídame, partiré, jamás de ti volveré. Olvídame, partiré.